Sabor, la voz que conquista Que ha dejado venir de ese lado Al hijo de Kiko y su carnal Que está con nosotros A misaicados los jóvenes Que también ya nos acompañan A la gente del sonido chacharero Muchas gracias A ellos que llegaron desde temprano También nos invirtieron Nos vamos temprano Porque queremos agarrar Zona VIP Muchas gracias a los muchachos Que vengan pues ya se encuentran Con nosotros en ese concierto Donde apenas estamos iniciando Con la música suavecita Para calentar el sembrano Vamos Vamos rapidísimo Que en música Hoy nos ha tocado Pues iniciar en ese concierto Vamos a saludar A mi compadre Roger Que también está con nosotros Un saludo A mi compadre Roger Que bueno pues hoy está Acompañándonos en ese concierto Le damos un gran saludo Con mucho cariño Con mucho sabor En esta noche Queremos pues agradecer A mi compadre Sibupong Y la banda maldita Que nos acompaña desde Coyotepe Pues nada más o menos Él nos ha acompañado Todo el fin de semana Muchas gracias A mi compadre Sibupong Que está con nosotros En ese concierto Y qué les parece Si vamos a otro tema Porque ya estamos trabajando Ya estamos en vivo Ya estamos al aire La música de Carrito Sánchez La música de Liga y Cabe La música sabrosa Que hemos traído Desde San Vicente de Chico Para el deleite De la gente Que goza y disfruta Del mundo de los sonidos Apenas iniciando Este concierto Estamos comenzando A grabar Nuestro compacto Número 1 Aquí En la cabina de sonidos Vamos a bailar Estamos iniciando Con los clásiquitos Que la gente ubica Que la gente conoce Hoy Estamos en el inicio De ese programa Vamos a invitar A mi compadre La Acapulco A que agarre A mi compadre La coseñita Si quiera Que baile Lo que sea Una canción Pues por supuesto Más a ratito Van a estar trabajando Ya nos va a alcanzar El tiempo Vamos a bailar El tema sabroso Que hemos preparado Y que hemos alisado En la cabina de sonidos Se llama Se titula El chamaco Del huacuacó Que sea con nosotros Para el tremendo Toto de los compadres Que sea con nosotros Mi compadre el Toto Le damos un buen saludo Con mucho cariño Y con mucho sabor Vamos a bailar Venga sabroso El chamaco Vanes 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 Mi compadre de videofirmaciones Venge Desde el barrio De Tepito Aquí iniciamos Ingenieros Plasmas ¿Ves? Rivo Oye ven acá Que voy a inspirar Todos los muchachos Del Corpo Técnico Allá con el señor Armando Vámonos Vámonos Otra es por dolor Baila con Rivo ¡Oh! Vanes Vanes Venga sabroso La voz que conquistamos ¡Vamos! La voz que conquista Aquí iniciamos Esta noche Martín Herrera Vanes 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 Venga sabroso Estamos iniciando Muy buenas noches P��요 ¡Ven en! ¡Ven acá el chamaco! Vanes 봤 Vanes Vanes Rivo, ya estamos en vivo, estamos en Rada Valor, www.audidix.com, el Junior de la Salsa. Buenas noches, video filmaciones de allí, del barrio de Capito. Vanes, Vanes. Estamos iniciando, muy buenas noches, señoritos, esta noche. Vámonos, Reza, como dice. Oye, ven acá, que voy a inspirar, no te vayas negras, mira, oye, que quiero cantar. Cuando yo me inspiro, tengo mis motivos, uno es por amor, otro es por dolor. Y es cuando mi coco negro, la linda, me entra en sabor. Todos los muchachos del coco técnico, atrás del escenario, por favor. A todos en general, y sean invitados, atrás del escenario, por favor. Vengan los sabrosos. Vanes, Vanes. Ahí. Vanes. Rivo. Salud. Venga, los sabrosos. Vámonos. Nadie te dijo, ¿quién era yo? Negrona, linda, nadie te dijo, ¿quién era yo? Rivo para bailar. Yo soy el hijo. El chamaco del guaguancó. Esta noche compartiendo el escenario con el padrino. Sensación, ¿eh? Sensación, ¿eh? Sensación, ¿eh? Esa noche la música de... La fantasía, hecha realidad. Y la música de la capital del sabor apenas en el inicio. Vanes, Vanes. Anda, Juanito. Salud. Ahí nos acompaña, mi compadre, Juanso Merea, del Peñón de los Baños, sonido Ecos. Mi compadre, Juanso Merea, amigo de muchos años. Salud. ¡Alo! Mucho ritmo. Mucho saludo. Ahí. Vámonos, Reyes, miren cómo dice. Venga, Sabor. Venga, Sabor. Venga, Sabor, el chamaco del guaguancó. Sabor. Venga, Sabor. Sabroso. Baila que ya se va. Señoras y señores, muy buenas noches. Apenas estamos en el inicio de este programa, saludándonos con ustedes. La gente que goza y disfruta del mundo de los sonidos. Estamos apenas en el inicio de este concierto. Queremos mandar saludos muy en especial a toda la comitiva, a todo el público que goza y disfruta del mundo de los sonidos. Muchas gracias a la gente que ya está con nosotros.